¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video muy especial. Es el primer video de, bueno, ahora sí ya más centrado a maquillajes de Navidad para musadas, algo un poco más potente que el pasado. Como queda el pasado, lo voy a dejar aquí abajo en la caja de información si aún no lo has visto. Es más que nada con tonos más angelicales, un poquito de azul, un poquito de destello. Esto es un poquito más de noche, lo considero más como para una posada. Las posadas son aquí en mi ciudad, o más bien aquí en México, pues son festividades donde ponemos piñatas, damos dulces, bueno, adentro a la piñata le ponemos dulces y hacemos fiesta más que nada porque ya mero va a ser Navidad. Se puede decir que aquí en México somos muy dados a la fiesta y a la celebración, y pues sí, siento que este maquillaje es perfecto para eso, ya sea de día o ya sea de noche. Lo considero un poco cargado a lo mejor para día, pero pues si quieres retratar bonito y es una fiesta, pues ¿por qué no? Así que todo lo que voy a estar usando el día de hoy son maquillajes de farmacia, maquillajes comerciales no muy caros. Marcas como NYX, como L'Oreal, algunas cosas. De hecho, todo el maquillaje, ojos, contornos, son con esta paleta de NYX, Love Contours All. Y la verdad que estoy muy impresionada. Y si quieres ver un poco más a detalle, ahora sí, que les platique qué me pareció esta paleta y todos los productos que usé para este maquillaje, quédate viendo el video. Vamos a empezar con nuestra base y esta es la de L'Oreal Paris Infalible Pro Matte y esta es en el color 104 que es el Golden Beige. La voy a aplicar en todo mi rostro y la voy a empezar a difuminar con mi Beauty Blender. Como se darán cuenta, esta Beauty Blender ya no es la viejita. Ya agarré una nueva por todos los problemas que tenía en mi cutis. No sé si haya sido por eso, pero es bueno cambiar y tener cosas nuevas. Lo voy a hacer que nos estemos embarrando el mismo operero. Vamos a topar nuestras ojeras con mi corrector favorito de Maybelline que es el Age Rewind. Este es en el color Neutralizer y la verdad que este es el que más me ha gustado de todos aunque realmente luego termino tirando el botecito y no me acuerdo cuál es el color. Compro otro y realmente también me gusta muchísimo. Este no me deja nada de marquitas abajo de los ojos. Lo apliqué en forma de triangulito y también en las zonas altas que necesito resaltar en mi rostro y lo estoy igualmente difuminando con mi Beauty Blender. Para sellar todo esto estoy ocupando mi polvo translúcido de RCMA que este me gusta mucho y la verdad que también es muy económico si lo encuentran en las páginas. Este bote cuesta aproximadamente entre 12, 14 dólares, algo así. No recuerdo muy bien, pero te dura muchísimo. Y lo estoy poniendo en las zonas que me puse el corrector y un poquito en la zona un poco baja de los pómulos. Ahora sí, vamos a ocupar nuestra paleta de NYX. Esta paleta nunca la había ocupado y es la Love Contours All. Y estoy ocupando este color café bastante oscuro, pero bastante bien pigmentado como se darán cuenta y se difumina súper, súper fácil. Tomando otro cafecito lo voy a aplicar un poquito más en la frente. Este cafecito es el que viene siendo más bajito que el otro, este que está aquí. Y lo estoy aplicando igualmente en las zonas que necesito como contorno y en la nariz. En la nariz me pasé un poquito de la raya, pero no pasa nada. Vamos a empezar a difuminar, difuminar y difuminar para hacerla un poquito más angostita. Así es que se puede, ¿verdad? Vamos a ocupar este iluminador que viene. Está hermoso y mega bien pigmentadísimo. La verdad que me gustó muchísimo y me sorprendió la calidad de esta paleta en sí. Y vamos a retirar todo nuestro polvo translúcido con una brocha limpia. Tomando uno de los cafés que viene en la paleta voy a empezar a delinear mis cejas y rellenarlas súper, súper bien. Este olor, la verdad que también me gustó muchísimo para la ceja. No sé ustedes, pero se asemeja mucho a mi color natural de cabello. Que de repente se me ve medio rojizo, pero me gustó muchísimo. Ahora me estoy poniendo en todo mi ojo un color de transición muy clarito para que todo esto se difumine mega, mega bien. Tomando este color lilita lo estoy poniendo como color de transición en el doblez de mi ojo y empecé a difuminar, difuminar y difuminar. Ahora estoy llevándolo un poquito más hacia adentro y un poquito más hacia arriba para que se noten los colores. Como saben, a mí no se me notan mucho los colores. Pero bueno, esa es la historia. Lo estoy poniendo también en la parte inferior de mis ojos y lo estoy ahora sí que sacando un poquito más hacia afuera, valga la redundancia, para que se vea el ojo mucho más grande y se vea ahora sí que los colores que me estoy poniendo. Tristemente nunca se me ve. Pero sí, ya que empezamos a difuminar y que terminamos nuestro trabajo, vamos a agarrar el color vainillita para la parte del hueso de la ceja. Y posteriormente voy a ocupar esta paleta de correctores. La voy a aplicar en esta zona de mi ojo y nos va a ayudar bastante para cuando pongamos nuestra sombra se vea súper mega pigmentada y no estemos haciendo trabajo de más. Simplemente se va a ver padrísimo. Tomando este color Gold Rose de mi paleta, lo estoy aplicándolo así más bien almacenando o empaquetando en mi ojo y se ve súper, súper bonito, bien pigmentado. No vamos a estar batallando. Precisamente para eso pusimos como base un poco de corrector en crema y este efecto se ve súper bonito. Con esto podemos también crear el cut crease muchísimo más fácil. Y para el animal estoy ocupando el mismo color que utilicé como iluminador. Lo estoy aplicando muy generosamente, pero ustedes pueden aplicarlo un poquito más hacia adentro o hacia afuera. Y ahora sí vamos a oscurecer nuestro maquillaje con este moradito. Y lo vamos a poner en la V externa y un poquito más salidito para que este se vea muchísimo más. Y lo vamos a empezar a difuminar para que no se vea nada, nada marcado. No nos vamos a ir muy arriba para no estropear nuestro maquillaje. Y también lo vamos a poner en la parte inferior de nuestro ojo, bien marcadito. Lo suficiente, como a ti te guste, ya sabes que tú lo puedes cargar un poquito más o un poquito menos. Utilizando tu delineador favorito, yo estoy ocupando este de New York Color. Vamos a empezar a delinear nuestro ojo y a enmarcarlo súper, súper bien. Recuerda que también tú puedes hacer esta línea muchísimo más elongada o menos o más gruesa. Depende de lo que a ti te guste. Casi para finalizar este maquillaje yo voy a ponerme pestañas postizas. Recuerda que esto es opcional. Y aquí mamá Chui me estaba haciendo reír literalmente mientras que yo secaba mis pestañas. Recuerdo que me estaba riendo por algo que me enseñó de los 15 años de Rubí. No es mentira. Si me gustaría ir, sería interesante. Y estoy ocupando esas pestañas de Ardell que son en el número 250 y me gustan muchísimo. Para terminar estoy poniéndome este labial de Adara. Este es el color número 21. Y este labial la verdad que me gustó muchísimo. Seca completamente en mate y aparte es súper económico. Para tapar nuestras pestañas polvorientas estoy ocupando este rímel de L'Oreal que es el Telescopic. Que es el que siempre me han visto usar y que me preguntan muchísimo. Bueno, pues es el Telescopic de L'Oreal. Y ahora sí que ya quedamos más que listas para esa festividad, posada, fiesta o evento social de noche. Y bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Realmente siento que esta es una nueva como técnica. Siento que se ve un poco diferente el maquillaje a lo que usualmente hago. Saqué un poco más lo que es la sombra para que obviamente mi ojo es muy, pues, no se le ve exactamente el color a las sombras que me estoy poniendo. Entonces lo saqué un poquito más para que se note y se vea bonito el maquillaje un poco diferente. La verdad que yo estoy encantada con esos colores. Y obviamente que todos son productos que yo sé que ustedes pueden conseguir muy al alcance de su mano. Así que si te gustó este video no olvides regalarme un like. No olvides suscribirte al canal. Y si ya estás suscrito al canal no olvides picarle a la campanita para que pueda recibir un mensaje de cuando yo suba video en este preciso momento. Y no olvides dejarme aquí abajo tus comentarios. Recuerden que son muy valiosos para mí si te gustó este maquillaje. Próximamente voy a seguir con maquillajes como para Navidad, para Año Nuevo, posiblemente a lo mejor y otro maquillaje para Posada. Ustedes deciden aquí abajo qué tipo de maquillaje les gustaría ver, con qué tipo de colores. Y bueno, yo los veo en el siguiente video. Bye.